acto institucional del día de andalucía el pasado 28 de febrero vimos ese acto institucional del día de andalucía aquí en canal palma del río en sus pantallas lo pudieron ver en directo y lo pueden seguir viendo en la programación habitual de esta casa un acto que reconocía a personas que merecen ese homenaje y esa distinción de honor por parte de la corporación municipal del ayuntamiento de palma del río y que se ratificó en el pleno del pasado 26 de febrero del ayuntamiento de palma del río ahí se concedía la medalla de la ciudad a don juan delgado valle a don bernardino a costa rincón a doña carmen luna laguna sor carmen a don raúl almenara domínguez y a don carlos romero domínguez a título póstumo también se concedía el título como hija adoptiva de palma del río a doña silvia mencos vilá y el título de hijo predilecto a don fernando tirado fortea un acto institucional muy emotivo con las familias de los homenajeados y con multitud de asistentes en este teatro coliseo que se vivió intensamente en el patio de butacas precisamente despedimos este tiempo para la información con el himno de andalucía interpretado por nicolás díaz a la guitarra y por claudia callejón que fue el broche de oro para esa ese acto institucional del día de andalucía nosotros volvemos como siempre dentro de siete días para seguir contando la actualidad de esta ciudad de palma del río sean felices ponernos de pie nos ponemos de pie todos gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Andalucía! Gracias.